ah kimberley winter fue una de las grandes protagonistas de la pasada gala de god talent dejando prendido a risto mejide quien claudicó ante su increíble pero astrambótica versión de taylor swift en plató utilizando eructos para versionar a una de las artistas más importantes del panorama musical actual esta forma tan suez pero novedosa de cantar estremeció a todos los integrantes del jurado salvo a uno el propio risto mejide quien sorprendido a todos pulsando el pulsador dorado mandando directamente a la chica de 34 años en semifinales enmudeciendo al teatro en el cual se graba el show de tele 5 una de las actuaciones más estrambódicas del programa me preocupa desafinar pero espero que salga todo bien empezaba así kimberley winter antes de desvelar su faceta tan llamativa de cantar además comentó que en 2023 alcanzó los 107 3 decibelios con su voz estableciendo un récord mundial i knew you were to be fue la canción que interpretó la aspirante y cuando empezó el espectáculo el espectáculo por parte del jurado mientras las escuchaban paula echevarría reía a carcajadas y tamara falcón no dudó en pulsar el botón rojo para frenar la actuación florentino fernández se echaba las manos a la cabeza y risto mejide se mostró calmado manqueando su siguiente jugada en el programa tras la actuación soez de kimberley tanto paula como florentino y tamara evidenciaron su disconformidad con su talento diciendo que no a su actuación provocando su eliminación sin embargo todo dio un giro de 180 grados cuando risto mejide pulsó el botón dorado llenando de confeti brillante el escenario de ghost talent y gritando al resto de sus compañeros que se van a comer su actuación en semifinales una decisión bastante sorprendente teniendo en cuenta la forma de actuar del publicista dejando a un lado su faceta más dura como juez de concursos lo que lo ha caracterizado a lo largo de los años desde que enrumpiera en el panorama televisivo operación triunfo esta es la noticia comentar a suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí